A pesar de las fuertes subidas del viernes pasado, debemos ser cautos, ya que cabe la posibilidad de que desde aquí, poco a poco, el índice tome carrerilla a la baja desde la importante zona de resistencia ante soporte de los 9.950 a 9.960 puntos, que son los mínimos de agosto. Lo cierto es que si la potencial formación en doble techo se termina cumpliendo, lo lógico, lo previsible, sería que desde los niveles actuales se retomen los descensos en busca de la zona de soporte que presenta los mínimos de la semana pasada, los 9.370 y por debajo los 9.000 puntos. De todas formas, conviene saber que existen numerosas zonas de resistencia en niveles sensiblemente superiores. De hecho, desde los 9.950 hasta los 10.273, gap bajista del pasado día 10, el índice presenta numerosas zonas de resistencia desde las que podría girarse la baja en cualquier momento.